Música Vamos a jugar en familia Pero como se juega, que no me acuerdo Pues ahora te va explicando los juegos Diego Él está jugando al forna Diego, que comienza Ahora baja, ha dicho que ya baja Lo estaría acabando ¿El qué, Diego? Ahora vamos a pasar de jugar tú al forna Y a jugar en familia aún antiguo ¿Qué? Vale, pasa, Diego Hola, Diego Vale, pasa Venga, pasa Hola, Tete A ver Que no pasa nada No pasa nada, Diego No pasa nada, Diego Estoy enfocando a la tele Ay, esta parte me gusta No, no Él está empezando Ahora será elegir, introducción Espera, que aquí hay El ojo de ahí abajo Sí, sí Siempre me ha gustado esta parte Me gusta siempre esta parte El baz Tenemos el de los monos también Otro día jugaremos el de los monos No, pues que estaba chulo Mira mis trenzas Así lo he hecho, trenzas A miro, lleva todo el pelo con tres Ahora hay que elegir Yo quiero el azul Yo quiero el azul Yo quiero el verde Yo quiero el verde Yo lo he pedido Un pollo naranja ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo lo hago el azul Me gusta ¿Quién es una lista de partidas personalizadas? ¿Cuánto queréis? ¿Quién es? ¿O corta? ¿Empezamos por corta? ¿O mediada? ¿Media, mediada? Bueno, vale Bueno, esas son las que hay ¿Valen? Sí A ver, hay que subir y bajar para elegirlas Pero vais a elegir Hay que jugar cinco partidas Vale ¿Elegimos o...? ¿Tentáculos de radio y fijo? O que salgan aleatorios No, no, aleatorios no Es de la burbuja Es que no sabemos cómo se llaman A ver, vamos a ver Sí A ver ¿Pompas de jabón? Cada uno dice uno ¿Pompas de jabón, por favor? ¿Pompas de jabón? ¿Pero cómo se hace? ¿Le das aquí para que haga? Luego lo explican, mire Yo no me acuerdo de una vez a otra ¿Quién ha elegido pompas de jabón? Mire Vale, ahora tú, Diego, elige una A ver ¿Ves para arriba? ¿Ve, no? Habrá que elegir también el personaje luego Sí Ponemos Algo fácil ¿Y por qué no ponemos nuestras iniciales? Ah, vale Ya, pues esto Ahora hay que elegir Llevar un repisto De 16 partidas personalizadas Vamos a elegir un número para esta ¿Cuál es fácil? Porque ya está en toda la parte Ah, ya sé, ya sé, la celola Eso sí, estos juegos serán lentos, eh Para prepararse para jugar A ver, puedes ponerlo rápido Ya, pues, hacerlo más rápido Rápido, ¿no? No, leto, leto No, leto Esta es la lista de listas personalizadas Ah, ah ¿Qué lista personalizada quieres? Ah, ah Estoy preparada Ahora hay que elegir Azul Azul Pues dale Y el verde Tienes que darle al azul Mira ¿Podemos cambiar de ropa? Sí, ahora Podéis cambiar el muñeco ahora Ahora No, hombre Hay que escribir el nombre ¿Cómo se hace? Se puede poner solo ¿Cómo se hace? Pues tienes que mover el naranja para bajar Después de introducir el nombre Hay que seleccionar el azul Y el azul ¿Cuándo la es? Mira, no ves los monstruos Yo estoy en azul No toquéis ningún botón No Mira, si quieres lo Le tienes que dar muchas veces Vale, es que nos va ¿No? Sí Va a correr Que yo voy a ganar A ver si me va Vale, vale Señor ¿Para dos? Calquitos ¿Para dos? ¿Para dos? ¿Para dos, eh? Sí ¿Para dos, eh? ¡Corre, para dos! ¿Quieres el amarillo? Es papá El papá El papá duele ganar a uno A esta persona Cara de concentración Este es fácil Que es con el baz Él, dices No te cargues él ¿Qué va ganando papi, no? Sí Papi Vamos a bajar A ver si le explota Mira Yo segunda Papi primero Mami la última Mami la última Sí Porque me ha dejado un poco ganar Pero Que es mumia A este Tienes que ir quitando el color Ah, sí Pero como se quitaba el color aquí Cuando marque el color Pero rápido, ¿no? Era rápido Yo me cango ahí El amarillo va a perder Yo me voy a perder Espera, mire, tienes que darle Estás tú en el azul, naranja ahora Naranja Cuando se levanta, naranja Yo te digo el color, ahora verde Ahora amarillo Ahora verde Ahora azul Le das una vez, ahora amarillo Una vez Ahora naranja Ahora verde, ahora amarillo Sigo yo Es que si no yo no juego, mire Ahora me cojo Y no sé Yo me voy A sentar, a sentar Amarillo es el primero Amarillo, amarillo Aunque quedaba uno libre, me he quedado yo Todos juntos, pues yo me voy Paso de estar con todos Ay, se ha ido Ay, se ha ido Ay, se ha ido Ay, se ha ido Padre, bueno Padre, bueno Padre, bueno Hemos quedado tercero No, mami, tú el último Tú el último El primero, papito El peor El peor El peor El peor No importa Ay, mire, ya A ver cómo lo arregla Merecéis aparecer en las puntuaciones máximas de partida media ¿Quiénes son esos? Puchi Ahí está Pero yo quiero Una cosa Yo quiero uno que das Yo quiero ¿Qué? Yo quiero uno que Tienes que llegar al cofre Que no sé cómo se llama Ah, está el de los monos Pero es parecido a este Tienes que llegar al cofre